bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo gracias a ustedes que nos ven siempre muchos muchos amigos de eeuu de new york de dallas de boston de a ver cómo se llama aquí california la verdad de muchos lugares y eso nos alegra voy a hacer la grosería de que no voy a mencionar lugares ahorita y voy a quedar mal con algunos que no escriben de otros lugares de eeuu y perdónenme verdad pero todos ustedes hay que nos ven muchas gracias dependemos mucho de ustedes y nos alegra y que siempre nos estén viendo y que tenemos hoy pues ya vieron ahora tenemos una variedad de gustera a muchos les interesa el gustera porque es bueno para los encastes y tenemos una muy chula un volte en rojo ahí también encastado y por supuesto muchos de la línea guir guirolando todos desde el rancho la esmeralda así es que vamos a dejarles aquí el vídeo para que ustedes lo puedan ver las diferentes variedades artículo negro todo 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 ahí para ustedes verdad excelente y siempre por favor en sus comentarios vamos a tratar de escribir hoy sí estoy atrasadísimo hoy sí me están ganando ustedes pero nos alegra hay por cierto gracias a los que se suscriben ya somos 62 mil suscriptores que les parece 62 mil guau en un año se han agregado 12 mil más así es que guau como como les podemos agradecer pues tratando siempre de hacer trabajos de los que a ustedes les gusten acá y acercándoles como me dijo un amigo el salvador hasta donde están ustedes también a los que nos ven aquí en el salvador ahí pueden comentar desde donde nos ven desde qué lugar existe honduras nicaragua o en cualquier país ponga queremos ver hasta dónde llegamos así es que gracias a todos ustedes aquí los dejamos con las imágenes hasta luego un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video